Pues muy buenas, bienvenidos a Occidental Image y hoy como veis en el título vamos a analizar esta serie de la Netflix de factura noruega llamada Viaje Sangrento o Blood Ride, una producción de este año 2020 que llegó a principios de marzo a la plataforma y que bueno, he visto recientemente, me llamó la atención un poco la idiosincrasia del proyecto, un poco a los Masters of Horror si la habéis visto, ya sabéis cada episodio es una historia diferente, con un equipo diferente, etcétera, hecho por un diferente director, bueno creo que son tres los que han hecho todos los capítulos y bueno, dije vamos allá, vamos a ver esta producción noruega, y bueno, tengo que decir que personalmente no soy muy fan del cine nórdico, generalmente no sé por qué no acaban de tener muy buen tino, son muy hieráticos en sus expresiones, yo creo que porque también ellos son así, son muy fríos, son muy... pero bueno, alguna vez han pegado un tiro bastante bueno, por ejemplo, la excelente La Caza, Dinamarca, en este caso tenemos una película, bueno, una sucesión de películas que duran una media hora, que nos narran diferentes historias, todos los protagonistas al empezar el capítulo están como una especie de autobús fantasma y como que ahí vamos a conocer la historia de cada uno del porqué está ahí. Las seis historias son de diferentes temáticas, algunas van por el terror paranormal, otras van con el tema de las supersticiones, etcétera. Pero la verdad es que es una producción que no recomiendo absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque básicamente todas ellas tienen una premisa muy buena, una idea a base muy interesante, incluso algunas de ellas consiguen sobresalir en general bastante bien, pero todas ellas comparten algo, y es que aparte de que no tienen unas interpretaciones demasiado desbordantes, no son cortos tampoco que den miedo, ni lo intenten dar, ni en el tema de la violencia visual tengan gore, ni nada por el estilo. Todas adolecen de que duran demasiado poco como para que a los guionistas les dé tiempo de, primero, desarrollar bien la historia, segundo, desarrollar y describir bien los personajes para que el espectador empatice con ellos, y tercero, darles una conclusión lo suficientemente aceptable. ¿Por qué? Porque, vamos, todas empiezan con una premisa bastante buena, nos van introduciendo a los personajes, tiene una historia que es interesante, pero de verdad, todos los finales son absurdamente apresurados, algunos directamente muy pillados por los pelos, y de verdad, de calidad de telefilm de sábado por la tarde, con una dirección muy pobretona, no sé, una producción que además se ve que ha gozado de cierto mínimo de presupuesto, joder, como si la economía en Noruega estuviera por los suelos, o Netflix no tuviera buena disposición económica para financiar sus proyectos. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que estos capítulos tendrían que haber durado mínimo unos 45 o 50 minutos, mínimo. Luego ya, no sé, si alguno tiene que durar un poquito más, un poquito menos, 10 minutos para arriba, 10 para abajo, pero a todos se nota que les falta tiempo, porque cuando llegue al final todo es apresurado, conveniente, pasa porque sí, con un montón de actos ilógicos, y de verdad, creo que no hace falta ni decir el por qué. Ved los episodios y juzgad por vosotros mismos, ¿vale? O sea, no me voy a poner a desengranar todo porque realmente tengo cosas mucho más importantes que hacer que eso. Simplemente decir que es una pena porque la propuesta lo valía, tenía una buena premisa, era una buena idea hacer una especie de máster de horror a la Noruega, pero oye, se queda en un quiero y no puedo, ningún episodio, absolutamente ninguno vale la pena, es verdad que hay mejores que otros, pero ninguno vale la pena y bueno, las cosas como son. Un intento fallido del cual no estaré esperando ninguna segunda parte, que no sé si la dan por contrato, por norma, pero vaya, yo creo que no me voy a tomar el tiempo de verlo absolutamente de ninguna forma, a no ser que de repente me venga un montón de gente en internet suplicando de rodillas, vela, que ha cambiado, que es diferente, ¿no? Tal, bueno, entonces en ese caso me lo pensaré o lo consideraré, pero vaya, creo que no va a haber ningún otro escenario en el que me lo plantee. Bueno, sí, si alguien paga por la reseña en Paypal, que ya sabéis, tenéis el enlace aquí abajo. Así que bueno, dicho eso, dadle un like si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribiros si no lo habíais hecho y bueno, seguid el canal en Facebook, apoyad el canal en Patreon para acceder a un montón de contenido exclusivo y hacer que esto pueda seguir adelante y bueno, como ya he dicho, si queréis alguna reseña tenéis Paypal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.